el traje mola el de Arya? no, el del tío es el típico traje de cerdo, es un poco cambiado es como el traje típico de la alianza de militaras importante, pero ahora de blanco blanco y amarillito que noticias más raras se echan ahí, ¿no? son gente de Cerberus disparándole a la gente pegándole patas a los baterianos en la cara vale, me caen bien por eso me uní a ellos en el 2 si me dejaban hacer lo que me salía de los huevos y me fui justo antes de que les dieran la manía de convertir a la gente en zombie o sea que si me preguntan salimos todos ganando ya no hacen inteligencia artificial es como antes lo de Cerberus y disonaba mejor que el tío random no, una caja fuerte como las del 2 dame un besico si, la granada dice lo mismo lo sé, me la como y me da igual porque soy un tío duro estaba teniendo un momento de intimidad vamos a ver, por favor no, 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 no no, no, ven aquí si, hijo de ven a donde crees que vas vamos a Arya, paliza a que sí a que te mola maldita sea, caja fuerte el 2 tenía un montón de detalles macho, eso es como cuando estabas en la misión de Kasumi en esa de la alta de Kasumi así, mirar debajo del mirar en el sofá así, coño, un crédito o sea esas mierdas le faltan un poco al 3 los detalles estúpidos esos de poder golismear todo no puedes ver Omega, Pablo nunca lo habías visto desde así no, desde mucha roca pero bueno, el campo de fuerza si solo llega hasta ahí sabes que si pones las manos así podemos pasar por encima eso es alta así, por el suelo o sea, nos ha molestado mucho en esconder las cosas ¿no? pero ¿qué coño es esa tía? que genérica ¿y por qué? se parece a Jack un poquillo sí, me ha parecido se parece un poquillo a Jack si hago un otro experimento es propaganda es propaganda son los mensajes de Jack en el en Opportunity vale, ahí hay una barrera pero ¿cómo se supone que llego hasta ahí por el coche y no me deja? por la izquierda, será por allí ¿por aquí puedo saltar? ¿no? ah, esto es madre mía de verdad que está oscuro ¿no te lo parece a ti? sí, la verdad que tienes la tele un poco en oscuridad total ya, pero no me di cuenta el otro día pero los negros se ven muy negros a lo mejor es eso a lo mejor ni tuve se ve bien pero es que a nuestra tele sí que se veía mejor el contraste de color no sé por qué parece como a lo mejor es que de verdad el DLC este es es súper oscuro tirale la bengala a los DLC espérate un momento tienen pies vamos a ver es que la tienen cooldown lo he intentado ahora sí vale, gracias Juan P es que está muy cheta macho si no, la pistola está sin inversión está bien chan chan símbolos turbios es que vení cosas ah, sí, espera los talons ellos solían defacer mi propiedad no os inventéis razas nuevas no os inventéis bandas nuevas que con la manada sangrienta los soles azules y su puta madre ya estaba bien sabes el del DLC es mercenario de los garras hostia, es cierto ingeniero ingeniero mercenario el del multijugador ahora todo tiene sentido culpa tuya por no tenerlos todos bien controlados así si tú lo dices si tú lo dices yo veo negro y más negro y un soldado y más negro espero no haberle toquiteado a las cosas de espero no haberle tocado donde no debía de las configuraciones del juego y todo eso de la oscuridad y su puta madre puede ser porque a mí no se me veía tan oscuro ni de blast gráficos todas las opciones que vas a encontrar ya voy a subir un pelín el brillo lo siento mucho pero es que no vemos como se ve ligeramente la N al máximo a lo mejor es alguna cosa de la capturadora como estoy sacando el vídeo por la capturadora a lo mejor la capturadora se ve más oscuro por algún motivo no sé será una putada macho que tengo yo en la puta oscuridad macho se vería algo ahora mismo con un más uno de mierda no perfecto suficiente me vale no se acerquen vale que nos dice he dejado algo ahí joder macho es el efecto del más efect uno señalar un montón de cosas que no pintan nada todos los letreros y yo ah espérate que me he faltado algo ah no es un letrero que quiere ser leído bueno que es lo peor que puede pasar está lamiendo la energía tenerlas ni herramienta roja esos que son malos si somos un tutorial así es como funciona acercarse es malo nuevos enemigos esos son son mechas son como mechalokis de estos no pero son mechavaluarte es ligeramente más nuevo caen más fácil que los soldados cuántos disparos de estos tienen no aguantan bien pero es que tienen o sea a mi me quemaban ah vale si miralo ah vale pero es que como tengo lo de la armadura ligeramente mejor al máximo ah vosotros si que podéis pasar eso me parece un poco injusto no? no pegues toma ya que demonios a mi no me quema soy más protagonista que el borrachate vamos que vas a intentar nena le puedes haber dado tu no? que ya es que eres tu como sabías como funciona ah bueno gracias si es para experiencia si esto está llenísimo de mejoras momento un momento vale no parece haber nada más bueno supongo la oscuridad yo estoy diciendo que debería subirle más el brillo nada pero es que luego si le subo más el brillo lo que es en el vídeo que luego va a ser de verdad la capturadora así que va a ser más brillo todo es mejor ajusto a la tele al brillo de la tele porque es que luego sé que en el vídeo va a ser una fastidiada va a ser así a blanco oh dios que blanquecino la tele es nueva tío no tengo ni puta dónde están las opciones que le den por culo te fastidias total qué es lo por qué puede pasar siento el olor a chota que bien se me hallo a través de una lata de cuacuaca o sea una cucaracha con el repelugo que me dan Irene what the hell are you doing here playing cat and mouse mostly just trying to stay alive it wasn't for these tunnels my tunnels I'm sure glad I showed them to you if you hadn't maybe dead or locked up by now te vuelves torpea qué cojones parece capaz está buenísima tienes que haberle dicho la está cabrón así no sé si puedes aguantar mi ritmo de cargas bióticas pero es que eso está implícito toma chatarra a la la valquiria la que tengo en el multi pues gracias no sé por qué la voy a cambiar de equipo la cogeré pero no la voy a usar porque no voy de eso pero es una mierda espera espera un momento el juego sabe muy bien lo que se hace bienvenido a ¿dónde estás? al equipo toma chócala me dan también lo de las armas no vaya a ser quiero ver qué trajes ¿les puedo cambiar los trajes a estas dos? no joder qué putada no son de la crew da igual pero mientras las puedas usar yo qué sé cambiarles el traje más le vale por amor de dios en el tercer DLC que sale Rex poderle poner el traje el traje de patrón de los de los Krogan macho el traje ese blanco de presidente Krogan ese traje es la polla la voy a tener así todo el rato así con el traje así a Rex buenas eh momento sí que es un cristal joder qué limpio lo tiene salvo que ahora veo toda la mierda por las explosiones pero no sigue siendo un cristal sí claro es una ligera textura que me dice esto no puede pasar ahora ya ya gracias buenos días hablas a tirar cosas todas las que queráis que no me metas capullo liberarme fúrfias estás jodido no suelen cogerme pero cuando lo hacen suelen coger más veces me cogen con ganas pues casi nunca me suelen coger a mí macho por eso me he tirado cuerpo a cuerpo a lo loco pero esta vez han dicho dónde ves está la mierda ya no te pases pero no te quedes pegándole o sea haz carga carga te alejas carga te alejas también si le quedas metiendo collejas en normal que te cojan pero es que quería ver si podía si puede si se puede y más con los krogan pero flanquear ¿tiene alguna cobertura? o esto no se está recuperando los escudos porque si a ver estáis en medio y no veo enseguida estoy contigo en las no te preocupes ya está ya está petar ¿qué ha pasado? ahora ha tirado bengalas turbias joder que chetos ¿no? ¿son nuestros amiguitos? si son tres cuatro esta invasión no lleva a ninguna parte me parece a mí ah mira está todo el generador aquí ¿queda alguien más? creo que sí ¿qué hacéis por ahí? perdíos que la inteligencia artificial parece un poco más más espabila tira así bueno ha pasado ya de estos vamos a vamos a matarlos en lugar de estamos aquí pero no vamos a matarlos porque somos patéticas ¿incoming qué? ingenieros de torretas ah odio las torretas estos me gusta que están haciendo como que disparan pero mira dónde apuntan mira lo ahí lo tienes te lo pone en la flechita no es cierto es un buscar el objetivo importante es un eliminar a las tropas tomo a dormir mira estás escondido van haciendo el maker ya son machos ya van dando para atrás coño este es más grande coño lo que es ah lo que es Creo que ya sé por qué te han puesto lo de las armas para tan temprano, justo se puede coger la otra. Va a poner los poderes a Nairi. Ah, mierda. ¿Se pueden poner donde las armas los poderes también? Creo que sí. A mí creo que no, ¿eh? Yo no te lo aseguro. Tiene bastante sentido porque te la dan justo ahí. O sea, los está haciendo cosas raras. No me dejaba tirarme en carga biótica hacia él, con eso te lo digo todo. A ver, vamos a ciscarle a las cosas. Me seguían disparando, pero a ese par no le importa eso. Pero si ya no hay nadie, ¿eh? No, no, pobre Sasaris. Por cierto, la Yarrar es hija de Aria. Ah, sí, la que he hablado antes con ella, porque claro, como las Asaris estas como viven tanto tiempo y se quedan siempre, siempre son iguales, no parece que envejezcan. Es como así, ¿quién es hijo de quién? ¿Quién? Es un poco extraño todo. Ha tenido que haber mucho incesto sin darse cuenta por ahí, seguro. O sea, pues me la encontré en el bar y anoche estuvimos focando. ¿Qué onda? Si es tú hija, si coño, no me di cuenta. No, pero es que supuestamente conforme se van haciendo mayores van cambiando de color. Ah, si son como más violetáceos. Pero ya ves tú, seguro que la herramienta tiene maquillaje para cambiar de color. O sea, aparecerá una verde y dirás, ¿y esto por qué? No, es que me he cambiado de color. Estoy seguro que se tiene que poder. Sí. No, son gente random. Seguro que James Vega es negro, pero se ha cambiado el color para encajar. Un masacre ahí. Estaldecerlo así, cabrones, sigo vivo. Si, calla. Oh. Un nuevo tiempo de carga, no comprendo. Ah, sí, te van poniendo donde estás. Estamos abajo en la mierda. Que iba en la puntica de ahí abajo así, coño. Un esteroide gigante. Más que gigante. Pero es que parece un esteroide, macho, que se lo han ido comiendo, macho. Que han ido excavando así y han dejado la forma esa del champiñón. Hombre, yo creo que lo habrán modificado por dentro y tal. Sí, claro. Para hacer... O a lo mejor extraer materiales de él, yo qué sé. Qué me diga, a lo mejor se lo han ido comiendo, comiendo así. Y lo han dejado como cuando te comes una manzana que se queda el hueso. Pues así. Es una... Tiene el traje de... Del Mass Effect 2, de... De la... De... De Ashley, macho. Sí. Se le hace un huevo. No hables tanto, te empiezas a recordar a ciertos ahora día, ¿no? Sí. 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 Podría ser una espía. ¡Ah, no me toca los huevos! Sí. 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 ¿La ventaja? ¿Estás dispuesto a ayudarte a defenderlo ahora? Me encuentras muy dispuesto a liberar esta estación. Tus habilidades de combate parecen un poco rastros, pero aún eres un buen disparo. Ve a mi oficiero de cargo. Es que si es una tía, no le pueden poner armadura a armadura. Tiene que tener siempre un traje lo más ceñido posible. Ejemplo, la tía, esta puta aria. O sea, yo no sé cómo se cambia por la... Es una segunda piel como las serpientes. Eso no es normal. El traje está más ceñido y explota. Va, hacer lo que suena luego. Y aquí pensé que podrías venir aquí tratando de cambiar mi. Una vez en marcha, este búnker te dará reconozco y acceso secreto a muchas de las estaciones. ¿Qué tal? Si íbamos tú, yo y la otra y los matamos a todos. Tenemos un plan también. Los otros que miren y aplaudan. Bueno, los Borchas fuera. Si no me concentro. Si los Borchas y los Batarianos, por dios, lo más lejos posible. Lo has visto, ¿no? No, ¿qué? 15 de reputación. Más 15. Si estoy al máximo ya, creo. Si tengo cosquillas, entran aquí y la hemos liado. Vamos. Si te crees que resistes a todo por ser un azarillo, creo que no. Al menudo de Separ no hay poderes mentales suficientes para protegerse. Dios, ese Borchas es demasiado amarillo para este universo. Oye. Es la forma que tienen los Borchas de llevar trajes reflectantes de esto. El otro vale, pero es macho. Médalo, tío. La mezcla entre... Seguro que tienen que tener el mismo modelo de cuerpo, a lo mejor, que Ashley del 2. Tranquilamente lo podrían haber hecho. ¿Quién se va a fijar en la serie random? ¡Ja! Me gusta. Me está ignorando. Se siente incómoda. Bueno... Ya se traje mola más. ¿Han metido a Asaris porque la Aria es azul? Vamos. Omega es un amasijo de razas. Sí, no veo nada más que Batarianos y Borchas y alguna Asari porque sí. Había humanos también. Si tú lo dices... ¿Tú eres humano? No, no pareces humano. Human. ¿Ves? Si me cago en tu puta madre, especie de murciélago rata. Es gracia, Borcha. Que me está aquí racismo espacial cuando estoy haciendo yo lo mismo. No me digas dónde, pero yo vi humanos. No me digas dónde, pero tiene que haber cosas aquí para colimear. A mí no me jodas. Me necesito coger cosas. Tiene la misma armadura esta tía que la otra tía. Sí. Maldita Sars-Lis. Luego les crecerán las tetas misteriosamente a todas. Un humano, dos humanos, tres humanos, cuatro humanos. Cada uno de un color. Otros Batarianos. Todos humanos. Vámonos de aquí. Oh dios. ¿Lo ves? Una humana. La habrán secuestrado Cerberus. Es una hacker. Es lo de los números chungos. Y puede girar el cuello de una forma muy extraña. Es la única humana que había en el ambiente de diálogo, su puta madre. Y misión secundaria. Y misión secundaria. Además es la única humana. Vamos a darle la única que tenga un trabajo de verdad. Nosotros están ahí haciendo como que hacen de guardia. ¿Le han puesto la misma voz que Treinor o me lo ha parecido a mí? No. Me parece bastante distinto. Míralo. Una Ashley enferma. ¿Tú por qué eres más importante que el resto? No, no quiere abrir la puerta. Gracias, Capitán Ovillo. Joder. Qué pesado. Coño, pues tiene un ejercitillo, eh. Sí. Más gente de la que pensaba. Pensaba que eran cuatro. Bueno. Ahora hablo contigo, Aria. Quiero ver si te puedo robar algo, por el amor de Dios. Vale que esta base es... 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 Esencial para nuestra defensa y tal. Pero... Quiero a ver si puedo desmontarla hasta los cimientos y llevarme lo que saque a la nave. Son cosas mías. Eh. ¿Qué hace esta en las... Armaduras? No puedo hablar contigo. Venga, hombre. A ti aún no te he conquistado, ¿verdad? Vamos. Únete a Minabe. Necesitamos más cucarachas. Esa es compañía Garrus. Sí, tío. Por lo menos que se alivie un poco. Que nosotros tenemos a Tali, pero él tiene que estar, yo que sé, con la... Tiene que tener los cañones que he gastado. Eh... Yo estoy en lo de cambiar armadura, pero el juego creo que opina otra cosa. Yo creo que se está petado vilmente. Sí, es precisamente lo que me estaba diciendo. Pues quién quiere iniciar la consola. ¡Yo! Estoy deseando informar del error a Sony Computer Entertainment. ¿Desea comerme los huevos? ¡Claro! Me estoy quedando sin Coca-Cola. Eso es mal. Eso se queda dentro del vídeo. Vale, pues no volverme a acercar nunca más a lo de las armaduras. Yo creo que si el meneillo no lo ha comprendido. No lo comprende el juego, el meneo. Así es. ¿Cómo se llama la nueva? Que todavía no me he aprendido el nombre de la nueva. Nairim. Madre mía, es que lo han puesto fácil. Así es, Nairim, estás conquistada. Si apagarás por ello, mierda. Me ha petado el juego. Será, zorra. Estúpidas cucarachas. Bueno, la cara la tienes así como pintado rojo y blanco. No se mola. La pintura... Debe ser alguna cosa de cada raza. Se pone alguna cosa. Sí, los poderos turianos se pintaban bastante. Y las Asari también tienen como decoraciones más claricas en la cara. O sea, cada raza tiene su movida. Tiene que haberle dado a continuar. Porque así a lo mejor salimos tal y donde... Más o menos por donde estábamos. Imagino que llegar a la fortaleza espacial esta debe ser un punto de guardado. Sí, un punto 8. Ah, mira, no. ¿Reiniciar misión? No. Guardado automático. Bunker de área. Tiene sentido. Voy a hablar con ella y me voy a dejar de ostias. Porque como vuelva a meterme a cambiar la armadura... ¿Por qué le he dado a lo de cambiar la armadura siquiera si nunca me la cambio? Es un complot del universo. Tenía que ocurrir y ha ocurrido. Pasemos a lo siguiente ya. Lo siguiente es meterse tarde los mostradores y no poder volver. Hostia, ¿sabes? No, 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 no. ¿Sabes qué descubrí en la Ciudadela? ¿Qué? Todas las tiendas tienen mostradores del estilo del bar. Sí. Y me puse en la esquina a hacer el mongo y también se puso a hacer... Como saltando. O sea, que también se tiene que poder entrar en todas las tiendas a la parte de atrás. Como puede ser, se tiene que poder. Así que me vendes tranquilo, ya me sirvo yo. No me consiguió volver a salir nunca. Fue la casualidad, pero... Pero ese poder se tiene que poder. Así ya me sirvo yo. Es un peli... Espérate un momento. Dame el coñazo otra vez. Me interesa muchísimo. Vamos a ver con Aria de verdad esta vez. A no ser... No voy a acercarme mucho a la máquina de cambiarme de armadura, pero quiero ver si hay algo más por aquí. No. Son... Todos batarianos, tío. Ah, mira. Tú por qué... Me vas a decir que no se puede entrar, ¿verdad? Ah, bueno, con otras palabras. Es que cuando reventó el relé de masa de los batarianos y te cargaste su sistema, se fue un 2 a Omega prácticamente. Es que eso es el DLC que no he jugado. Ah, del 1. Del 2. Es del 2. Es del 2, sí. Pero lo tengo bajado, pero no lo he llegado a jugar. No esperaba que tuviera tanta repercusión. Hacen referencia al 3 al DLC en bastantes ocasiones y yo como, ¿qué? ¿Me estás contando? Sí, es que esa misión está muy chula. Pero de todas formas, yo creo que lo de que haya tantos batarianos es simplemente una señal de... Mira, no tienes que importarte que mueran tus soldados de mierda. ¿Por qué? Porque son batarianos. Sí, además los pintan así a todos súper rudos y gruñones a los batarianos. Pero no es un rudo gruñón que te pueda caer bien, como Rex o como... Cosas raras. El salario tampoco puede durar mucho. ¿No? ¿Vale? No. ¿Vale? Los sentidos que vimos. Los sentidos que vimos. El general tiene que ponerlos todo. Él controla el acceso a través del estación. ¿Qué son estas áreas oscuras? Muchas secciones de Omega están cancelados. Yo estoy bete que el poder sea siphon para que corren esos sentidos. Find el source. Prioridad 1. And we'll need a full tactical assessment Of all Cerberus positions I'll get on it Shepherd we have work to do Our losses were significant We can't field an army large enough To face down Cerberus Then we need to find allies Story of my life We've confirmed there is a merc gang That's still active The Talons are resisting the occupation Not my first choice But they're all we've got We'll make them join One way or another Perfectly put Sorry to interrupt What is it? I turned away for a second To offload supplies when I look back You lost her Well I We're locked down She's got to be here somewhere This bunker has secret access points To other parts of the station Unfortunately Nairie knows them I don't think I was already short on manpower We have to focus on getting the Talons on board Shepherd I'll meet you at the armory exit when you're ready to go But don't keep me waiting No, I don't think I'm going to take a lot of pressure I don't think I'm going to go But okay Can I talk with you again? Yes, what is it? Oh, well, finally Got a minute? We need to get going But what's on your mind? Hmm Once we recruit the Talons How do we reach the general? I'm working on it His command center set up an afterlife No doubt a deliberate move to piss me off Anger makes you all the more lethal Count on it Those strange force fields are blocking access to much of the station Including afterlife So after we complete our current objective I'll be looking for a way to get around them Enough talk Is there anything else or can we move on? Tell me about this merc gang we're looking to enlist They're drug runners and cutthroats But they're highly organized That sets them apart They appear more civilized than say the blood pack But at their heart They're just as dishonorable We'll have to appeal to their lust and greed To get and keep them in line Anything else you need to know? Si, tengo que saber algo de esta De esto Joder, de los garras Estos nuevos que os acabáis Que acabáis de De mencionar por primera vez aquí Y no aparecen en el 2 Ni en ningún otro juego antes Si que son nuevos Por lo tanto están más chetos Ah, vale Eso me parece lógico Claro Y tiene lógica muy bien Si, son nuevos Por lo tanto son mejores Que cualquier otra cosa que hayas visto antes Seguro que luego Los recursos de guerra Van a ser los garras Si Y va a estar más cheto Eso que es la coalición De las tres De la manada sangrienta Los ojos azules Y su puta madre Que juntamos Antes O sea que De la manada sangrienta Estaban juntitas Lo de la flexibilidad Lo han dicho a posta ¿Cómo es posible Que no hayas podido traer a Garrus A esta misión? Mencionan a la de la O sea Sale una turiana tía Después de la coña De la flexibilidad del 2 Que vamos No se pudo No se pudo mencionar más veces Cuando salió la noticia Del puto DLC de Omega Que iba a salir Una turiana Y Y de repente Así No se Es interesante Que coño Tiene Garrus Que piensa Garrus Así coño Es verdad una tía No Si es lo más normal del mundo Por eso es la primera Que hemos visto En el universo Macho Acabo de repetir lo mismo ¿Verdad? Culpa mía Culpa mía Culpa mía Culpa de Juan Si es ruso Suficiente Si es que aún así Voy a perder el tiempo aquí O sea que no sé Que coño Has dicho Lo de que Hay prisa Porque si ha calviado Algo Quiero volví Mearlo Ah como por ejemplo Vale ¿Cuál es la armería? Vale Ahora mismo Me vendría bien Que haber algún Letrero de estos De esto es para allá Esto es para acá Lo bueno es que Vale he salido Este tengo que ir por ahí Voy a ver la otra salida Sigue estando cerrada Mierda Entonces nada No creo Creo que no era nuevo Donde ir entonces Vámonos Si Vale Si Tiempo de carrera Que cabrón Todos son tiempos de carrera Lo son Podrían haber puesto aquí Uno nuevo tío El portátil este Ya me está empezando A aburrir Ya lo he visto Muchas veces Ah vaya Si quieres Salir a la batalla Ya Pues Creo que no hay Mucho cambio que hacer No De hecho Ninguno Ha subido un nivel Puedo ver como Mis puntos crecen Y no puedo gastarlos En nada Si puedes ver Como los ahorras Como buen judío Ves aquí Se han puesto Tiempo de carga Distinto Por qué Tiempo de carga Tiempo de carga Tiempo de carga Tiempo de carga